Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo maneciste? Bienvenidos a un capítulo más, mi nombre es Jair, por si no me conoces, vivo en la isla de Holbox y me dedico a documentar un poquito mi vida, mis viajes y todas las aventuras que tengo con estos niños. Y hoy te vamos a hablar de algo muy importante que creo que nunca he hecho video de esto. Me parece muy interesante porque muchas veces me lo preguntan, pero nunca lo respondo porque parece que sería como demasiado obvio. Hoy vamos a hablar de cómo viajar a la isla de Holbox con tu mascota. Y antes de que empiece el video, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, que nos sigas en Instagram, en TikTok, en Facebook, tenemos un canal de fusión en WhatsApp donde ponemos todas las promociones que nosotros nos dicen. No lo veas solamente como un simple clic, velo como que estás ayudando a un camarada y ese camarada soy yo, así que por favor suscríbete al canal. Aviso legal, no puedo decir que la isla de Holbox es pet friendly por cuestiones legales, pero lo que sí te puedo decir es que la isla tiene una gran cultura de amor por los animales. Una vez dicho eso, sigamos con el video. Una cosa que es muy importante para mí comentarte es que todas las playas en las que yo voy y toda la isla es muy amigable con los doguitos a la hora de ir a nadar. Y ahorita tú me vas a acompañar a la playa porque hay que ir a sacarlos a nadar, que corran, que hagan ejercicio, porque es su derecho. Ahora, también voy a hacer un disclaimer. Los saco separados porque juntos a los dos, con ellos no puedo. Así que ahorita vamos a hablar de un poquito de eso y de todo el equipo que llevo. En este caso, porque también me gusta que graben sus momentos. Y es que son súper cariñosos y con los dos no puedo. Ok, si no los conoces te los voy a presentar. Él es Blue, es un perro mix que rescatamos hace unos cuantos meses, 6 y mira de qué tamaño está. Y él es Morphe, es un Golden Retriever que también nos lo dieron hace unos cuantos años. Y la verdad es que soy muy feliz, aunque me vuelven loco, pero los dos los amo con todo mi corazón. Quiero que sepas que de verdad los quiero mucho. Este no es ningún tipo de propaganda, simplemente quiero que veas cómo es nuestro día a día. Y vamos a hablar de cómo o de qué tan difícil es traer a los perros a la isla. Yo creo que es muy fácil viajar con ellos siempre y cuando tengas todos los presupuestos bien al día. Primero, si viajas de cualquier parte de la República Mexicana hasta donde yo sé, Volaris y Viva ya te dejan subir a la cabina con el perro. Si no, puedes llevarlo en la parte de abajo. Yo te recomiendo que compres una caja rígida para que los puedas traer muy cómodos. En este caso, como te das cuenta, ellos son perros muy grandes. Y en algunas ocasiones sí ha sido un poquito difícil viajar con ellos, pero la gran mayoría no. Shout out para Volaris, porque cuando he viajado con Volaris, él ha estado muy cómodo y va conmigo. Eso es muy importante decir. Ahora, ¿qué pasa cuando tú llegas a Cancún y quieres venir con tus perros? Para mí, la más fácil es que contrates un servicio privado, porque las vans y el ADO no te dejan traer a los perros. Te vuelvo a repetir, por favor, es muy importante eso. Estoy hablando de perros de este tipo de tamaño. Estoy hablando de perros normales. Perros de tamaño considerable, chonchitos, gorditos, bien alimentados, los canijos, lagartijos, ¿ok? Yo considero que la mejor opción es rentar un transporte privado. Ahora, hay algunos transportes que te obligan a que los traigas en la caja. Yo siempre los traigo en el asiento. Obviamente traigo una manta para cubrir, que no se le llene de pelos y nada por el estilo. Lo que hago es que hablo perfectamente con los prestadores de servicios y les digo, traigo dos perros de este tamaño, los quiero llevar y están muy bien acostumbrados a viajar conmigo. Entonces ellos de alguna forma deciden si sí o si no. Te voy a dejar en la caja de descripción la empresa con la que yo normalmente me muevo. Nunca me ponen pero, pero siempre es un pago privado. No es ni una van colectiva ni el ADO, es una van totalmente privada. Me encanta cómo se sientan estos. Bueno, acompáñame, vamos a sacar a Morphe primero y después a Blue, para que veas cómo es el proceso de ir a la playa con ellos. Morphe, ¿estás bien? Imagínate que se la pasan así peleando todo el día. Parecen chamacos. Vamos a llevarnos su pelota de Blue. Vamos también su arnés para ponerle la cámara acá y veas cómo graba él. Si fuera poco, vamos a llevar este aventador con esa pelota extra porque siempre las pierde. Ahora hay que hacer que Morphe vaya a la playa. Hoy amaneció muy bonita la playa. Se ve muy bonita hoy. Desde que estamos trabajando con GoPro, estamos probando... Algunas nuevas funcionalidades o formas en las que se puede ver los videos del Morphe. Y una de ellas es con su arnés. Súper fácil de usar, súper fácil de poner. Vamos a ver, esta es una técnica que ya llevamos un poquito de tiempo pues haciendo y deshaciendo. Es la más chica del mercado y vamos a poner la prueba. Darle play, que grabe, que está grabando y ahora sí. Mira, otro perrito. O sea, cuando te digo que la isla es muy amigable con los perros es porque de verdad es muy amable con los perros. Tenemos que hablar de algunos temas muy importantes a la hora de la transportación. Hay muchas empresas que se dedican a transportar, no necesariamente los perros, pero sí dan un servicio de calidad. Yo siempre te he recomendado el servicio privado en las vans. ¿Por qué? Porque es un servicio que a mí o que yo tomo constantemente y me funciona muy bien. El costo aproximado es de 100 dólares por la transportación privada de una familia. En este caso siempre va Sofía, Marta, Morphe y Blue. Hay otras formas de llegar también a la isla con tu perro, que es en avioneta. Aunque no lo creas, sí, puedes venir en avioneta con tu perro. También son amigables con los animalitos esas avionetas. El costo es mucho más alto, sí, pero el tiempo del que transcurre entre venirte desde el aeropuerto de Cancún hasta acá se reduce a 20 minutos. Y ese es un beneficio que, te lo juro, muy pocas personas te lo pueden dar. También te voy a dejar en la caja de descripción el contacto por si tú quieres reservar un vuelo privado, que también está bien padre. También tienen vuelos colectivos, pero creo que el que más te conviene es el vuelo privado, porque así puede estar toda la familia en la avioneta. Una de las cosas que yo quería hacer era grabar este video y grabar un poquito de material con Morphe. Si tu problema es que no puedes tener acceso al costo de pagar la avioneta, puedes venirte en la van. ¿Qué pasa cuando ya llegas al puerto de Chequilá, que es la parte de aquel lado? Nada, tienes que buscar la estación del ferry y pagar tu boleto. Los perros o los gatos en general, el costo es totalmente gratis, puedes subirlos. Ahora, acuérdate que los férries se dividen, yo lo divido en tres. En la parte de los asientos de abajo, la parte de arriba y la parte de carga. Ahorita se está haciendo mucho capié en que los perros tienen que ir forzosamente arriba. No pueden ir en la parte de atrás en la carga. Contigo, obviamente, porque yo sí siento que hace mucho ruido. O sea, es súper cómodo, pero hace mucho ruido. Yo lo que hago es que me llevo a Morphe, me voy sentado. Ha habido muchos videos que he subido de esos temas y se ve y es muy cómodo, tanto para ti como para ellos. Aparte, ¿quién no querría meterse a nadar a esa playa? Creo que todos tenemos el derecho de podernos meter a disfrutar de esta playa, sí. Te vuelvo a repetir, el costo para que tú subas a tu perro en el ferry es totalmente nulo. Cuesta cero pesos, es gratis. Solamente tienes que llevar a cabo las reglas que ellos te piden, que es que el perro tiene que ir en la parte superior del ferry. Las dos navieras son totalmente gratis. El costo, acuérdate que es de 300 pesos por persona a los turistas y hasta el momento 80 pesos a los locales. Pero si eres local, eso ya tú lo sabes. Aparte, es bien bonito vivir con un perro en la playa, güey. ¿Verdad, dog? Por temas legales, no me dejan compartir lugares que sean abiertamente pet-friendly, porque se está intentando regular el número de población de animales en la isla. Porque hay flamingos, porque hay tortugas, porque hay pichones y pajaritos y hay que cuidarlos. Pero bueno, creo que todos tenemos el derecho de vivir y coexistir en un lugar como este. Sí hay muchos lugares que aceptan perros. Si quieres saber más, manda un mensaje directo a Instagram y ahí te doy toda la información que llegas a necesitar y todas las opciones. Los costos varían de lugar a lugar, pero hay un lugar que yo conozco que está mero mero en la playa. Y otros lugares que están, pues un poquito en la ciudad, pero todos aceptan perros. Los costos, te voy a repetir, varían de lugar a lugar, pero en general son muy buenos lugares. ¿Es difícil? La verdad es que no. Bueno, si te das cuenta, ahorita acabamos de ver un perrito que andaba en la playa como si nada. Lo importante sí son algunas cosas muy puntuales. Una, trae mucha agua dulce, porque si tu perro no está acostumbrado a andar en el mar, es inevitable que tome agua de mar. Bolsas, bolsas, por favor, trae bolsas. Entonces, si tú ves a un perro que anda por la playa sin nadie, no te preocupes, no es un perro de la calle. Tiene dueño, que sea uno sea irresponsable y es muy su problema, pero todos los perros en la isla tienen dueño. Y si tú traes a tu perro, no lo dejes porque ha pasado. Trae una cantidad considerable de croquetas para tu perro. Aquí en la isla es muy difícil conseguir una marca específica de croquetas. Llámala como sea. A eso me refiero a que solamente hay una o dos marcas. Entonces, si tu perro es gluten free, o si tu perro es vegano, o si tu perro, porque hay. Si tu perro es así, medio piqui, no vas a encontrar la croqueta que tú le das constantemente. Así que, por favor, tráete un bultito tú, chico de croquetas. Yo, a todos lados, cuando viajo, me llevo a Morphe o a Blue. Me llevo una bolsa Ziploc repleta de croquetas, dependiendo la cantidad de días que vamos a pasar fuera, para que no les falte nada a ellos. Vamos a hacer que Morphe se vaya a lo hondo, porque le hace falta nadar bien. ¿Estás listo? Tres, dos, uno, para allá. Esto es la playa en octubre, imagínate. O sea, es muy bonita la playa. Siempre trata de tener a la vista tu perro. No por otra cosa, sino porque a la hora de hacer sus necesidades, pues muchas veces se puede llegar a perder la vista y dejarlo en la calle o algo así. Y eso mantiene. Y si tú dejas la popoche de tu perro en la calle, lo único que vas a hacer es propagando y manteniendo estereotipos malos de la gente que tiene perros, ya sea en la isla o sea turista. Por favor, hagamos el cambio para que cada vez más lugares acepten a los perros. Y sí, ese es el paraíso de los perros, te lo juro. Yo trato de darte este tipo de consejos que a mí me han funcionado muchísimo y que estoy seguro que te funcionarían si tú vienes a visitarnos aquí. Ahora, si vienes a visitarnos, pues búscanos, mandas un mensaje y te pasamos a saludar a la playa o algo así. Queremos conocer más gente, por favor. Nosotros ahorita nos encontramos en una de las playas principales de la isla. De aquel lado está el muelle principal. Está como unos 500 metros, 600 metros. Todas las playas, todas las playas, en todas he visto perros. Quiero decirte con eso en que puedes llevar a tu perro a cualquiera de ellas, pero siempre teniendo mucho cuidado. Están personas que son guardabosques, lo que significa que va a haber personas que te van a llamar la atención por tener a tu perro aquí. Yo solamente te pido que tomes las indicaciones como lo que son y que mantengas la calma en ese tipo de situaciones. Porque muchas veces hay ciertos conflictos y yo preferiría no escalarlo más, simplemente mantener la calma, el cuidado y la tranquilidad. Dicho una vez eso, te voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que te dije, porque son preguntas de examen. Primero, número uno, si viajas con tu perro, no le des ningún ansiolítico. Yo lo que hago es el día que voy a viajar, lo saco y lo canso y lo canso y lo canso a un nivel pues un poquito pesado para que se vaya dormido y tranquilo en el avión. Segunda, si vas a traerlo con alguna de las aerolíneas, busca la forma de subirlo contigo. Llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que más te conviene es contratar un servicio de transportación privada para venir al puerto de Chiquilá. Tienes que ser muy específico y decirle, traigo a mi perro. Si lo traes en la caja, perfecto. Si no, tráete una sábana o un cubre colchón o algo para que no manche el carro. Tienes que decirle cuántas personas son para que ellos también manden una van, una camioneta o lo que sea. Puedes también venir en avioneta. El costo aproximado es de 800 dólares por la avioneta, solamente ida o solamente venida. También tienes que avisarles con tiempo que vas a ir con tu perro. Una vez que llegas al puerto de Chiquilá, ¿qué tienes que hacer? Comprar tu boleto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? A ver, dime, ¿cuánto cuesta? 300, sí. Por persona solamente de ida o de venida. ¿Cuánto cuesta el que subas a tu perro? El gratis, es el gratis. ¿Dónde lo tienes que subir? En la parte de arriba. ¿Hay hospedajes? Sí, hay hospedajes que aceptan dogs. Los costos varían de lugar a lugar, pero pregunta. Antes de que quieras hacer tu reserva, dile, oye, llevo a mi perro. ¿Me dejas tenerlo? Sí. ¿Tiene algún costo? Normalmente no tienen costo, pero tienes que avisar. ¿Los restaurantes admiten perros en instalaciones? No todos, pero la gran mayoría sí. Por experiencia propia, me ha tocado ir a restaurantes, a lugares que tienen a los perros ahí. Y pues cuando se mueven, pues es inevitable que se le cagan los pelitos. ¿Qué pasa? Que pues hay gente que no le agrada ese tema. ¿Yo evito llevarlos? Sí. Pero hay lugares que los aceptan sin ningún problema. Investiga, pregunta, mándame mensaje, hazme saber. Y yo te digo si el restaurante en el que tú quieres ir aceptan perros. La vida no es justa. Seguramente vas a ver lugares que dicen no aceptamos perros y vas a ver un perro por ahí. Porque es un perro local, es un perro que andaba en la calle y no podemos hacer nada. Seamos en paz. El hecho de que la vida no haya sido fácil para ti, no quiere decir que para los demás no haya sido difícil. Ahí te lo dejo de tarea. La pregunta más importante, que es la que vale el 50% del examen. ¿Qué es lo que tienes que hacer si vienes a Holbox? Síguenos. Ya sea en Instagram, en TikTok, en Facebook. Suscríbete al canal, eso nos ayuda bastante. Para mí es muy importante decirte todo esto. Porque sí me gustaría que tuvieras unas vacaciones buenas, bonitas, agradables y principalmente que sean inovildables. Y si lo vas a hacer con tu perro, qué mejor. Acuérdate que hay una cosa que no se ha hablado y se dice y no pasa nada. Pero hoy en día el mercado pet friendly supera por mucho al de los niños en muchas otras partes del mundo. Porque a lo largo del año me han estado buscando muchos hoteles en playa, en Cancún, en Tulum, que sí son pet friendly abiertamente. Y lo que me han dicho es que se está abriendo muchísimo el mercado para ese tipo de turismo. Es muy importante para nosotros, pues mostrar también que hay opciones en la isla. Y voy a decir pet friendly, pero qué tal si me cachas, no. Hay muchas opciones en la isla que son amigables con los perros. Así que ya sabes, espero que te haya gustado el video. Lo hicimos con toda la indición de que tengas toda la información. Yo creo que no se me pasó nada. Recuerda por favor que tu like, tu suscripción y el que tú comentes este video nos ayuda bastante. Nos motiva a seguir haciendo las cosas. Y no lo veas simplemente como que soy un extraño más. Velo como que le estás haciendo el paro a un camarada. Ese camarada soy yo y te lo juro que sí lo necesito. Nos vemos en el siguiente video. Mándame mensaje si quieres saber algo específico de la isla. Porque así yo también voy a poder pensar y hacer y decirte cosas que a lo mejor tú no sabías.